Costeñita Aquí con Alejandra que se está durmiendo en la caja de tropeo 1, 2, 3 Costeñita consentida, costeñita consentida Estrella de madrugada, estrella de madrugada Ayer me dijiste en qué hora, qué hora dices que mañana Ayer me dijiste en qué hora, qué hora dices que mañana Íbamos dos tirando al mar Para juntar caracoles, juntar los colorados Y yo de todos colores Tu puta, los colorados Y yo de todos colores De las peñas nace el agua De las peñas nace el agua Del agua muchos colores Del agua muchos colores Donde quedó tu activada, la dueña de mis amores Donde quedó tu activada, la dueña de mis amores Íbamos dos tirando al mar Para juntar caracoles Tu puta, los colorados Y yo de todos colores Tu puta, los colorados Y yo de todos colores Ya con esa me despido, ya con esa me despido Alguien de una mapolita Alguien de una mapolita Alguien de una mapolita Aquí se acaban los versos de esa linda costeñita Aquí se acaban los versos de esa linda costeñita Y vamos dos tirando al mar Para juntar caracoles Tu puta, los colorados Y yo de todos colores Tu puta, los colorados Y yo de todos colores Vámonos, ahora sí Vámonos, ahora sí Vámonos